La Mena Más La Mena Más La Mena Más Una mañana más y nada se me escapa Estoy atenta ya cualquier señal Ahora no voy a parar Lo que nos cuentan que para ellos somos piezas De una partida de ajedrez Y esa es la verdad Pero sin fichas no pueden jugar Tanto tiempo atrapadas en esta veredad Tanto tiempo atrapadas Somos más de diez, veinte, cientos, cientos Si no lanzamos a la deriva Es algo que ponemos mal Y a la pena intentarlo Y el coche se le nota al agua Siempre hemos perecido Y el coche se le nota al agua 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 Y el coche se le nota al agua